He comparecido a la radio Nina por cuanto tuve la oportunidad de escuchar la gran cantidad de vetuperios e insultos de los cuales soy objeto por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral de aquí en la provincia de Pastaza. Hecho que evidentemente lo rechazo categóricamente y que les digo a los ciudadanos y ciudadanas que lo único que demuestran estos hechos es que cómo yo puedo pensar o creer que exista imparcialidad en el acto electoral cuando vemos que la cabeza principal de este organismo es el primero en salir a decir una cantidad de insultos en contra de Antonio Júñez. Definitivamente, en vez de dedicarse a insultarme, debían haberse dedicado a revisar esos kits que se están entregando por parte del gobierno, debían dedicarse a controlar también esa publicidad agresiva, abusiva y desmedida de lo que ha hecho el gobierno. Yo pienso que definitivamente si queremos ver que existe imparcialidad en los medios de comunicación, en especial en este tipo de Consejo Nacional Electoral, debería, debería a través de los medios pedir disculpas públicas por esa actitud. Y es más, debería haber justificado ante los medios de comunicación que estuvieron presentes la vez anterior en los eventos de las elecciones pasadas, en donde claramente, con toda claridad, no se pudo justificar el tiempo de demora en que dieron los resultados. No han podido justificar por qué un sujeto de ellos, de los designados como miembros de las mesas, en el interior vino con las actas abiertas, nunca lo han justificado, jamás ni siquiera se ha seguido un sumario administrativo o se ha logrado una sanción contra ese ciudadano. Cuando esos hechos fueron evidentes y públicos, entonces ahora se me quiere decir a mí que yo soy el que he promovido, el que hemos... Yo no he promovido nada. Lo único que promuevo es que al ciudadano y ciudadana de Pastaza se le debe respetar su voto. Y si esto les indigna, es por motivo de que ellos generaron todas estas acciones. Definitivamente. Yo rechazo esos insultos, esos vetuperios de este señor, que tendrá que responder. Sí, él sí también tendrá que responder, porque yo tengo la facultad y lo voy a hacer de pedir esas grabaciones y hacerle responder esos insultos en su momento determinado y por los medios que la ley me permite. Jamás en mi vida, nunca en mi actitud, ha sido siempre de un hombre honorable, de un hombre que sabe, sabe totalmente cómo asumir ese tipo de responsabilidades ante los medios y lo que se tiene que decir. Pero jamás he insultado a nadie, a ningún miembro del Consejo Nacional Electoral, ni tampoco a ningún sujeto político. Y si eso les ofende, qué pena. Pero a mí también deben respetarme. Muchas gracias. En el video de comunicación escuchamos que había miembros de la Policía Nacional en la emisora donde usted estaba dando declaraciones. ¿Hubo de pronto alguna amenaza de presión o alguna cuestión o algo? Hace minutos que escuchábamos una radio que había elementos policiales alrededor de ese medio de comunicación. Sí, el señor Arevalo viendo que yo llegué a hacer uso de mi réplica y mirándole a los ojos le dije que era un acto de cobardía el protegerse ante un micrófono y hablar lo que le dé la gana de hablar, le dije eso al señor y el señor se sintió agredido. Y dijo que yo lo he agredido y llamó a la policía, quiso armar todo un evento ahí. Yo no sé cuál fue el fin. Pero al final de cuentas me dijeron vaya nomás don Antonio, aquí no pasa nada, siga nomás. El tema es que también ahí el abuso de autoridad. El abuso de autoridad porque no es la forma, no es el modo. No se puede intimidar o pretender intimidar a un sujeto político con esa clase de acciones. Definitivamente eso no se lo puede permitir. Hasta el día de hoy se siguen repartiendo los kits del gobierno en diferentes comunidades. Hoy más que nunca nos enteramos que llegaron más trailers con material de kits. ¿Qué decir a eso? En el CNE dicen que solo se emiten informes pero no se hace absolutamente nada. Se queda ya a pocos días sin ganada el tema de las denuncias que se hacen. Mire, definitivamente eso es la preocupación del pueblo, del ciudadano y ciudadana. ¿Cómo es posible que un ente llamado a controlar, que un ente llamado a asegurar esa voluntad popular no haga absolutamente nada por frenar ese abuso? No nos olvidemos, ciudadanos y ciudadanas, que el dinero del pueblo, el dinero que debía estar siendo utilizado en escuelas, colegios, universidades, en hospitales, en vías de comunicación, en ayudar a la agricultora a desarrollarse, ese dinero hoy se está ocupando en campañas electorales. Hoy se utiliza para difamar y manchar la hondra de las personas. Hoy se utiliza, hoy es la primera vez en la historia que se ve que funcionarios del CNE, presidente del CNE, este señor Pablo, bueno, no sé qué otra hierba más, este señor sale a los medios de comunicación a insultar a un sujeto político. ¿Dónde está entonces la imparcialidad? ¿Dónde está el hecho que ellos deben vigilar y controlar precisamente de que esa voluntad popular no se trastoque? ¿El día de las votaciones cómo harán ustedes para controlar que el derecho ciudadano, el voto ciudadano sea en la práctica una realidad? Vamos a estar ahí, con nuestros delegados, en cada mesa. Esperemos que ahí no tengamos novedades, esperemos que ahí no se nos permita el acceso a las mesas. Ahí sí creo que debemos de tener algún inconveniente si es que se presenta ese hecho. Porque lo que exigimos, sobre todo lo que exigimos como sujetos políticos, como ciudadanos, es que haya transparencia y que nos permitan cuidar y velar ese voto popular. Es lo único que queremos. Queremos que el que pierda o gane, lo haga, pero lo haga con la voluntad del pueblo de Pastaza, lo haga con la voluntad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y lo que no querríamos jamás es que esa voluntad sea trastocada, que esa voluntad, ese sentimiento que entregan los seres humanos de confianza al otro, no vaya a ser que bajo un telo de duda o lo que sea, sea manchado o dañado. Eso no queremos. Y para asegurar eso, ellos debían darnos mayores facilidades. Ellos debían decirnos, vengan, aquí estamos, somos transparentes. Abrirnos las puertas y dejarnos ver que efectivamente todo se va a hacer con transparencia. Esperemos que ahí, en el momento de las elecciones, el momento, este domingo, permitan que todos los medios de comunicación, todos ustedes, puedan estar ahí, puedan ver, puedan vigilar y controlar. Que ese proceso no tenga ninguna mancha. Abogado, ¿esta clase de anomalías no denunciará usted ante el Consejo Nacional? En su momento oportuno. En su momento oportuno. Yo estoy totalmente claro de que eso lo vamos a hacer en su momento oportuno. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este evento. Miren, ya como antecedente, desde hace dos meses atrás vengo oyendo los insultos de este señor. Dos meses atrás. Que sí, que sinvergüenza, que no sé qué, cuánto vetuperio, cuánto insulto. Dos meses atrás. Hoy he tenido la oportunidad de estar cerca del medio de comunicación. Irme a verle a los ojos, a la cara y decirle, mire, jamás lo he felicitado a usted señor. Nunca lo he felicitado. Lo que hice es reclamarles. Lo que hice es que me den cuentas. ¿Por qué vinieron actas abiertas? ¿Por qué no me han dicho nada de ese tema? ¿Por qué no han justificado con los ciudadanos y ciudadanas? Eso es lo que le he ido a decir. Y para que se dé cuenta, de una vez por todas, que yo no tengo ningún temor en decir la verdad. Y si por ese decir la verdad, hoy se me quiso llevar preso. Les dije, bueno, llévenme preso. Pero la verdad no me van a callar. A mí nadie me va a callar la verdad. Yo siempre diré la verdad sobre todo. Porque eso creo que nos hace libres. A los ecuatorianos y ecuatorianas nos hace libres decir la verdad. ¿Por qué en su momento se reclamó también el medio de comunicación radio supertropicana? Todos estos días ha estado en contra. Por ejemplo, el senador Caledespa también en una intervención dijo que se le estaba afectando a él y los votos en las antiguas elecciones. ¿Qué quiere decir contra los medios de comunicación también que se ponen a favor de oposiciones electorales? Yo he iniciado ya las acciones legales pertinentes contra ese medio. He pedido que se me dé ya copias de las grabaciones y de los hechos vertidos en ese medio. Yo iniciaré los procesos que la ley me permite y me faculta. De eso pierdan cuidado con ciudadanos. No soy amigo de la impunidad. No soy amigo de la impunidad. Como juez fui severo. Severo pero en la ley. Severo en hacer cumplir. Y así como ciudadano ejerceré mi derecho también a que aquellos ciudadanos que me han insultado y me han ofendido y me han querido tachar de todo, también respondan. Pero que respondan ante la ley. Que respondan ante lo que deben responder. Y si no pueden justificar sus actos y sus acciones. Y si no pueden demostrar lo que han sostenido. Qué pena. Porque yo no declinaré en hacer sancionar como debe ser y con la ley a estas personas.